Este carrito está bastante femenino para mi gusto, pero están usando en Italia por ahí a Leonardo DiCaprio para hacer la publicidad de él. Entonces es el Fiat 500, es eléctrico, pero Bulgari. Ustedes saben que la marca de joyas Bulgari, que tiene relojes, que tienen lo que te puedo imaginar, es muy fina, es muy cara. Y es una de esas marcas que tú dices, yo quiero esto y mantiene el precio aunque tú no seas el dueño después. Han hecho una sociedad con Fiat, que tú esperarías, bueno la van a hacer como una marca más superior a Fiat, pero le hicieron con Fiat italiana para hacer este Fiat 500 es Bulgari. Y déjame decirle algo, ya yo lo vi por el interior, me lo cerraron, ya no se puede entrar, pero yo lo pude ver por el interior y está espectacular. Yo no sé si soy el cliente de este carro, pero lo que está espectacular, está espectacular. Y yo se lo voy a enseñar para que vean los detalles, porque los detalles son bastante, bastante finos. Por aquí adelante, lo que más llama la atención es que 500, el número 500, es parte de lo que pudiera ser aquí como las entradas de aire, que no son entradas de aire, solamente decoración de un grill dorado y arriba dicen Bulgari. Y Bulgari en color oro, es un contraste bastante bling bling, como lo llamaría yo. En la parte de abajo, estas entradas de aire están bastante decoradas, como si fueran bordados. Recuerden que Bulgari tiene hasta tela, tienen de todo. Y las luces me parecen espectacularmente lindas, son como los ojitos que le quedaron aquí. Estas entradas de aire laterales aquí están selladas, no son funcionales para nada. Es tan pequeño, yo les voy a decir algo. Si uno va a tomar la decisión de comprarse un carro eléctrico para empezar, uno de este tamaño como el FIA no es una mala opción, porque es pequeñito, la batería no es muy grande porque tenemos un rango solamente como de 200 millas, como 350 kilómetros yo le diría a ustedes. Y está bastante bien, yo he sido fan del FIA toda la vida, porque incluso hasta las pistas he ido a correr el FIA A-BAR, que ese es mi favorito de todos, me encanta. Por aquí por el lateral es donde pueden ver perfectamente bien el tamaño. Es muy común si vas a Italia ver esto, incluso mucho más pequeño y más pequeño y más pequeño. Creo que las calles son estrellitas, muchos lugares no caben carros más grandes. Detalles, en puro bling bling con diamantes. B500, la B de Bulgari por supuesto. Miren los aros con ese color dorado también que le pusieron, que le queda, es todo bling bling. Porque si no fuera dorado, no fuera tan bling bling, pero es dorado porque es bling bling. La línea de cinturón de este carro, esta línea de decoración que tenía acá, también se la mantuvieron toda dorada. Y la salida de estas luces laterales, que me imagino que en la noche se deben ver bastante finas. Estas son ruedas de 17 pulgadas. Igual en el centro tienen la palabra Bulgari. Ustedes saben que Bulgari es V y la U es una V Bulgari. Es una estrella, está totalmente estrellado. Estos espejos están fijos acá. Acá hay un logotipo que es como, eso tiene que ver con Bulgari también me imagino. En el techo, que este techo ustedes saben que es retractable, pero es de tela. Y con una tela muy fina, con una tela, que es lo que digo yo. O sea, es totalmente del lujo de la marca de Bulgari más que nada. Y yo no sé si esto lo van a hacer en grandes números para la venta para todo el mundo. Pero de momento, para llamar la atención, está muy bien. Pero muy, muy bien. Miren las luces. Entonces, aquella luz y aquella luz son dos C que se cierran. La palabra FIA se la pusieron también dorada. Miren la misma tela de la que estábamos hablando. Es como un satín, pero muy, muy fino. Yo he visto chaquetas, camisas con este tipo de tela. No este color precisamente, pero con este tipo de tela. El alerón que tiene incorporada la luz de freno. B500 y otra vez abajo. Bueno, aquí es donde va la chapa. Esto se lo van a quitar. Esto no va a ser parte del auto, pero dice acá abajo. 500 también está cerrado. Pero les voy a enseñar imágenes de adentro porque yo llegué temprano cuando lo tenían abierto. Y pude ver un poquito más detalles, más cositas del auto. Por supuesto, toda la parte de abajo tiene los sensores. Me encantó. Yo no tenía planeado hacerlo. Estaba buscando hacer camionetas, hacer carros de otro tipo, pero vi esto. Dije, esto es algo diferente. Esto vale la pena hacerlo, la verdad. Las ventanas tienen un tinte también como color medio dorado. Que no sé si me gusta o no me gusta porque pareciera el cristal de unos lentes que tiene adentro. Y en la parte de adentro, en el tablero, está forrado de una tela que está totalmente bordada. En el centro del volante también existe el color de oro que dice 500. Blin, blin, también. Y bueno, los asientos son de cuero, pero con una pintura igual. Bueno, cuero del centro, los laterales tienen como un bordado que es en tele, una pintura hacia abajo. Lástima que lo cerraron. No hay nadie que yo conozca aquí para poder abrirlo. Así que bueno, nada. Yo no tenía planeado grabarlo como les dije a ustedes, pero aquí está. Este es el Fiat 500 Bulgari. Yo estoy seguro que le van a sacar el provecho a este carro en publicidad cantidad porque muchos artistas que les gusta el blin, se van a meter a hacerlo. Esto es un carro buenísimo para los raperos. La gente que le gusta rapear, Titi me preguntó, este carro es perfecto para esa gente. Quiero agradecer mucho a la gente que me ha estado apoyando con el proyecto de Haití. Les cuento que acabo de cancelar un viaje porque me llamaron, estaba programado el viaje y no garantizan la seguridad mía. Entonces lo cancelé. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Pero si me siguen apoyando, le estoy pidiendo que me den un dólar. Está pasando un avión. Porque a esta hora de Miami sale, esta es la vía que va para Sudamérica. A esta hora salen todos de Miami. Pero bueno, estoy pidiendo que me den un dólar. La gente que me pueda dar un dólar, se lo agradezco en el alma. Y voy a reprogramar, regresar a Haití cuando me digan que puedo hacerlo. Porque tampoco, por muy atrevido que sea, no quiero que me pase nada. Y esta vez me dijeron, no te podemos garantizar ni siquiera con los militares. Tu seguridad. Nos vemos a la próxima. Bueno, finalmente, esto es lo que yo les quería enseñar. Este es mi terreno. Este terreno lo compré hace ya más de dos años. Y lo que hay aquí ahora, esto se hizo nuevo. Son cuatro salones pequeñitos, pero no están ni siquiera bien hechos porque no teníamos dinero para un arquitecto ni nada. En este terreno cabe mucho. Aquí se puede hacer una escuela espectacular. Con la ayuda de todos ustedes, yo creo que lo vamos a hacer. Cuesta más o menos 200 mil dólares hacerlo bien hecho. No va a ser eso, sí que estamos haciendo. Ok, hay cuatro salones de clases que no existían antes. Ya están, por lo menos eso está aquí. Miren los cimientos. Estos son materiales que se han ido comprando. Piedras y cosas que hacen falta para la construcción. Tierra, pero como les digo, la pandemia empezó. Se paró todo y se acabó el dinero. Si tres millones de personas, hay meses que entran a mi canal aquí de YouTube. Tres millones de personas a ver videos. Yo espero que eso suba. Pero tú te imaginas que dando un dólar, 200 mil personas de esos tres millones con un dólar que den, hacemos esta escuela. Solamente tú te imaginas para llegar aquí que te pueden secuestrar. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido, pero es el proyecto que me metí y no lo voy a dejar a la mitad. Yo tengo que terminarlo. Como se dice, no marahua, tengo que terminarlo. Esta cerca, había que hacerla obligatorio, primero que nadie, para que nadie se metiera aquí a decir que esto era de ellos. Aunque tú lo compres, se pueden meter y robarte un pedazo y después no lo pueden sacar a las familias de acá. Entonces era importante tener cercado, primero que nada. Cercado, ok. Cercado. Esa es la escuela que hay aquí ahora. Yo me voy a asegurar que sea una escuela de verdad buena y tirar todo eso al piso. Eso que están escuchando es la iglesia que está allí. Le ponen una emoción del corazón. Y bueno, me caminé dos cuadras y los militares me dijeron, no, no puedo ir más lejos. Ya está aquí nada más y me trajeron de vuelta.